¿Qué es la operativa de control? La comisaría y otras dependencias que existen acá en el área. Es como mancomuna de esfuerzo, digamos, a fin de brindar respuestas a toda la demanda de seguridad que existe acá en la zona. ¿Se detuvo motochorro? No, motochorro no hubo. Por suerte en estas dos últimas semanas no tuvimos novedades respecto a motochorro, tampoco hubo robos llamativos, pero sí hubo bastante recuperación de motocicletas. ¿Por ejemplo qué cantidad? Tenemos cinco motocicletas recuperadas por Comisaría 42 que registraban denuncias tanto en la Comisaría 41 de Mosconi, dos de la Comisaría de Aguaray y las otras dos que pertenecían a denuncias formalizadas en Comisaría 42. ¿Qué circunstancias, comisario? Digamos, fueron circunstancias amenas, digamos, porque en una parte, una patrulla, en cercanía de la terminal, observó una persona de sexo masculino que estaba observando las motos y las tocaba por el sector del tambor de las llaves. Entonces, se lo demora en forma preventiva y al no acreditar la moto que tenía en ese momento en su poder, se traslada preventivamente en resguardo a la Comisaría 42, la persona por abrevisión de antecedentes. Y, bueno, ahí a través de la UNAD surgen los pedidos de secuestro del motoveículo. Comisario, hay una situación que también le compete a usted en la 42, hay una denuncia, en este momento se habla que se han enviado de derechos humanos y que Asuntos Internos estaría trabajando. Se trata del caso de un detenido de apellido Fernández. Sí, efectivamente, hubo una publicación que salió bastante magnificada, digamos, es ciertamente que la persona fue trasladada por una demora que realizó el móvil del 911, personal detectó a esta persona, se la trasladó preventivamente y estuvo albergada a media hora, más o menos, en Comisaría 42 y luego fue alojada en destacamento Villagüemes por razones que registraba pedido de captura y posiblemente hubiera estado vinculado a un ilícito. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Por qué dice usted que ha sido malintencionado o qué habría pasado? Porque se habla de que estuvo secuestrado, ha intervenido la fundación volviendo a casa. Sí, bueno, pero si la policía demora yo creo que no podemos hablar de secuestro. O sea, hubo, hay papeles que se labraron, hay información, inclusive esa persona, los mismos certificados médicos, porque ustedes saben, la obligación nuestra, nosotros demoramos, lo primero que hacemos es concurrir al nosocomio local, justamente para respetar las garantías de cada ciudadano. Los avales médicos están a la vista, personal que lo demoró lo llevó al hospital, personal ayer cuando se le dio la libertad ya por disposición judicial, también tuvo su examen médico y en ambos casos no surgió. ¿Cuántas horas estuvo detenido? ¿Y ustedes tienen eficientemente algún hecho que lo compromete este ciudadano? Supuestamente está el pedido de captura, que lo tenían, ¿sí? El pedido de captura, más allá de que por allí después ante revisiones judiciales decía que ya había respondido en su momento, pero bueno, en los datos estaba registrado el pedido de captura requerido, bueno, desde Villagüeme, por eso justamente se lo albergo. ¿Por qué se lo hizo, comisario? Por robo. Por robo. ¿Pero cuántas horas estuvo desde el morado? Estuvo aproximadamente 24 horas. ¿Qué piensa que habría pasado usted porque se magnificó el tema? En realidad no sé cómo viene el tema de la información, o sea, hablan de denuncias, hablan de otras cuestiones. Si tortura se habla. Sí, bueno, pero creo que si hablamos de tortura ya no podríamos magnificar ni nada por el estilo, tendrían que haberse corroborado lesiones u otro tipo de circunstancias de afección física. ¡Gracias!